La marea azul se siente por toda Colombia. En sus calles, con su gente. El Partido Conservador está listo y unido para lograr más de 2 millones de votos. Lo hicimos en 2014, lo logramos en 2018. Juntos lo haremos en el 2022, con un conservador de pura cepa. El Partido Conservador vota Partido Conservador. ¡Vamos con Martín! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva el Partido Conservador! ¡Muchísimas gracias! De Frente y Sin Miedo, Varguil Presidente.